Bueno, míster, tras una semana de pretemporada, primera sensación, imagino que es una prueba para encarar más la pretemporada ¿Has podido sacar alguna conclusión? Bueno, llevamos mucha carga de trabajo estos días y era un entrenamiento más Poco a poco vamos a ir engrasando la maquinaria Sobre todo son aspectos individuales, hemos visto en jugadores, pero bueno, queda mucho trabajo por hacer Pero acabamos de empezar y lo que estamos contentos es que la gente está trabajando muy bien, muy profesional y bueno, con mucha ilusión es importante La plantilla, dijeron el otro día el director deportivo Juan Guerrero, que está al 80% de lo que será la temporada en la categoría de bronce ¿Está contento con la plantilla que le han configurado? Sí, la verdad que la plantilla se ha hecho al estilo y modelo de juego que vamos a hacer y faltan algunos jugadores, como sabemos ya, un lateral derecho, algún enganche con calidad, algún banda Y con tres o cuatro fichajes se completará, pero tampoco tenemos prisa porque tenemos ya un gran bloque de la plantilla para ir trabajándola y las piezas que se vayan incorporando ya serán más fácil engancharlas Después de todos los cambios que ha habido en la plantilla, ¿cómo has visto al equipo? ¿Cómo será en el terreno de juego? ¿Tantos cambios? Donde pues llevamos lo que digo, unos cuantos entrenes, hemos entrenado esta mañana, hacemos doble sesión, era mucha carga de trabajo Y hoy simplemente era acumular minutos, ver cuatro detalles y poco a poco ir incrustando el modelo de juego Pero bueno, en este terreno de juego también es complicado, por ejemplo, jugar y hay que adaptarse La verdad que es complicado, aquí circula mucho el balón y el objetivo sobre todo es empezar la casa desde los cimientos, muy serios detrás Y vamos a ir construyendo el equipo a partir de ahí Hoy hemos visto un aspecto que este año queremos potencializar mucho, que es el balón parado Rafa ha salido y ha metido un gran gol de cabeza Y queremos que sea un equipo que cada acción a balón parado que haya, pues el equipo asuste Y esta temporada también puede ser muy importante para la cantera, ya se ha visto hoy en el primer partido Y en la presencia que tiene en la pretemporada que está haciendo el club deportivo de Castellón Bueno, lógicamente los jugadores del B, ojalá, este año podamos hacer debutar algún jugador en segunda B Esa es la intención, vamos a ver cómo se desarrolla, los chavales tienen que trabajar Trabajan diariamente con nosotros, yo los conozco también del B Lógicamente el salto ahora ya son dos escalones, no es tan fácil como el año pasado Pero bueno, la intención es que pueda debutar algún jugador Ya que la plantilla tampoco va a ser muy larga Y también hay que tener en cuenta lo de las fichas profesionales, eso hay 16 Entonces pues a partir de eso ojalá que al final de temporada podamos haber hecho debutar algún jugador Bueno Rafa, apenas un minuto con Albinegro y has podido celebrar un gol con la capital Deportivo de Castellón Sí, bueno, luego bastante alegre, ¿no? Porque lo importante es que en el primer partido hemos salido con buenas sensaciones Hemos ganado, yo te digo que hemos salido de partidos con buenas sensaciones Aparte que el campo viene a la temperatura y ya no se nota Pero yo te digo que hemos salido con buenas sensaciones, hemos ganado y con tantos pasos Todavía es pronto, pero estos partidos sirven para conocer más a los jugadores, la plantilla Pero se está viendo que es un Castellón que es un bloque muy sólido Que puede ser un rival a batir en el grupo 3 de segunda vez Sí, teniendo en cuenta que somos jugadores prácticamente, otro equipo es entero, es nuevo Pero bueno, yo creo que vamos a venir aquí con un propósito, que es estar arriba Hay que preparar estos partidos para prepararnos de cara a la liga Darle continuidad, un trabajo bueno y bueno, se está haciendo así Imagino que el proyecto que le comentaron cuando le dijeron que estaban interesados en ficharle Era un proyecto ambicioso porque vienes de segunda división Imagino que han vendido un Castellón ambicioso y con objetivos importantes No, yo desde que haya aquí he dicho mismo, que yo no he venido a jugar segunda vez, he venido a Sender Y vengo a eso, no vengo a jugar un año en segunda vez Pero bueno, vengo a Sender y es el único propósito que tengo yo y es que tiene el equipo entero Supongo que todos los jugadores que venís de categorías superiores os habrá resultado un poco difícil jugar en un campo con este tipo de césped No hay que pensar en eso, hay que pensar en acomodarse rápido a lo que viene siendo el césped Algunos lo hablábamos, que llevamos tiempos iguales, pero bueno, que eso no vale para nada Nos hemos acomodado fácilmente, hemos ganado, buenas sesiones, contactos para casa, no hay más que pedir Este es el primer contacto que habéis tenido con la afición al Castellón, han venido varios de la ciudad ¿Tenéis ya ganas de salir en el primer partido en Castellón y ver el estadio lleno? Sí, para ser el mes que es, que es complicado, porque hay muchas vacaciones, que hay gente que se quita de sus vacaciones y viene aquí a vernos Te dan ganas de que llegue ya la liga en Castellón, que ponga aquello a reventar y yo digo que la afición con el equipo, todos para arriba Bueno, ¿cómo te ha parecido el equipo en este primer partido? Hombre, me ha parecido, las sensaciones son buenísimas, o sea, he visto unos fichajes de alto nivel para afrontar con garantías la temporada Después veremos cómo transcurre, he visto en un campo que no era el más apropiado para jugar a fútbol, he visto gente que está muy preparada y gente con muchas ganas de jugar y comprometida, he visto gente de nivel bastante alto Podríamos decir que la afición se va a divertir mucho este año Yo estoy convencido de que va a disfrutar y todo esto que ha pasado de que han despedido a mucha gente y demás que lo hemos sentido todos porque han hecho un gran esfuerzo para subir yo creo que al final se darán cuenta que era necesario renovar el equipo y les damos las gracias a todos los que nos han subido la segunda B que eso, por supuesto, toda la afición está súper agradecida pero para afrontar la segunda B con aspiraciones de subir a segunda A el equipo había que reformarlo y aunque se ha reformado quizás demasiado yo creo que es un acierto todos los jugadores que han fichado creo que todos los jugadores que han fichado me han dejado buenas sensaciones, muy buenas Fernando, también ha sido un acierto que el hecho de que empresas como Torralasal hayan apoyado el partido desde el primer momento y desde luego que la recompensa está llegando, ¿verdad? Hombre, yo creo que sí y además os lo he dicho muchas veces nunca lo he hecho en plan lucrativo siempre lo he hecho por ayudar al Club Deportivo Castellón que es lo que me mueve a haber ayudado a este queridísimo club y yo espero que a partir de ahora muchísimas empresas se vuelquen con el club y yo en un momento determinado diga no diga ahí os quedáis pero sí que diga ahora que entren otros a apoyar al Castellón yo seguiré apoyando igual pero a lo mejor no a tanto nivel, ¿vale? o sea, porque lo que he hecho hasta ahora es simplemente ayudar a un equipo que estaba en la bancarrota un equipo que era, vamos, que estaba, era un desecho y afortunadamente entró esta directiva nueva con gente de Castellón que hemos tenido la suerte de subir cuando era muy difícil hemos tenido suerte en la promoción mucha suerte pero la suerte también hay que buscarla y estos años pasados no la hemos tenido y yo creo que el Castellón ya por fin se merecía el mínimo mínimo estaría en segunda B con aspiraciones de rápidamente escalar que parece que es lo que pretende estos señores subir a segunda A que es lo que por lo menos nos merecemos subir a segunda A ya ¡Gracias!